Tocando la pelota Cerrito, se tira para marcar Lucas Núñez y no puede, estamos con Oriental ayer por la noche, minuto a minuto con todos los detalles de lo que fue la reunión previo a esta fecha, si se jugaba o no se jugaba, altas horas de la noche, lo tuvimos por Oriental a Gustavo Clavijo con Lorenzotti, con Buela, con toda la muchachada trabajando e informando lo que pasaba justamente en la reunión, se decidió jugar, la pelota viene jugando 7 a 7 los votos, no fue lo que pasó anoche, ustedes me pueden corregir compañeros, creo que fue así. Sí señor, 7 a 7, una abstención y un equipo que no estuvo presente. Villa Española no se hizo presente. Exacto. Bueno, hoy en la previa, nuestros compañeros que estuvieron cerca de cada detalle, seguramente será tema de análisis, de hablar, de comentar, de polemizar, van a jugar los hombres de Cerrito una pelota ya en los campos deportivos, por allá anda Mondaraí, sube la pelota el saero, juega bien para Jonathan Rodríguez, descargó para Brasilio, se metió al área, está, si te gusta, prepárate, va, remató, gol. Gol, con valentía, con audacia apareció Esteban Da Silva, coraje, astucia, impetuoso, y a los 32 minutos apareció Esteban Da Silva, el número 7, por derecha que abrió hacia el medio, dejó desairado a Teali, cuando salió Lerda le rompe el arco, 32 minutos Cerrito se pone en ventaja, Cerrito 1, deportivo, Maldonado 0. Una muy buena jugada del equipo de Cerrito, utilizando la amplitud al máximo, con dos volantes bien abiertos, clave en el sistema de Ronald Marcenaro, la inició Perujo, abrieron para La Silva y el recurso individual, el mano a mano, el vértigo en el uno contra uno que termina ganando partidos, es algo clave, y bueno, Da Silva se sacó con un movimiento, con un control orientado, de arriba Tealde se metió en el área y definió de mejor manera, gana Cerrito ahora, justo por lo que hizo en los primeros minutos, estábamos en un momento de paridad, donde parecía crecer el equipo de Deportivo Maldonado, un tanto para ponerse en ventaja en 32 del primer tiempo, veremos qué partido comienza ahora. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!